La Policía envía un mensaje a todas las mujeres que son víctimas de maltrato físico, psicológico y emocional para que acudan a las instalaciones del Comando del Segundo Distrito para recibir asesoramiento y protección. En nuestro caso estamos hablando de la ley 1257 para mujeres víctimas de violencia. Si tú, mujer que nos estás escuchando, estás siendo victimizada con palabras, con gestos, con golpes, acude a la estación de policía Tuluá, allí te vamos a orientar y tú no sabes si te vamos a salvar la vida también. Si usted es víctima de violencia, tiene conocimiento de algún caso que atente contra los derechos e integridad de una mujer, puede comunicarse a la línea 155 y recibir orientación o recibir información sobre las entidades a donde puede recurrir para solicitar atención.